¡Suscríbete al canal! Sí, una hija muy consentida, demasiado consentida, pero llega en un punto en la vida, no sé si eso le pasa a todo el mundo, que ya uno termina como siendo la mamá de los papás. Entonces ya no soy la consentida, sino que es la que lo regaño, les digo, hagan eso, no hagan eso. Esto es completamente falso. No. Sí, estoy peleando con un chico. Sí, estoy peleando con un chico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nunca en el extremo que yo diga, mis compras están siendo más altas que mis responsabilidades. O sea, como que yo siempre divido muy bien mi plata, ahorro, gasto. Completamente verdadero, soy súper vanidosa. O sea, por ejemplo, a mí me gusta que mi novio siempre me vea bonita. O sea, como que sea lo que sea, estemos en una finca, haya dormido yo con él. O sea, como que me gusta que mi pijama sea bonita. Soy muy femenina. Miren que esa suposición es completamente verdadera. Y sé que es verdadera porque muchas, o sea, a mí constantemente me complementan mi olor. O sea, muchas veces en el día me dicen como, ay, huele tan rico, huele tan rico. Entonces sí sé que huele rico. Eso es completamente falso. Sino que Moscú es más amoroso conmigo. O sea, Rocco es, Rocco tiene momentos, pero son muy corticos. Entonces, o sea, no le gusta que yo lo abrace mucho, ni que lo acaricie. Es como que va un segundo y se va. En cambio, Moscú siempre vive encima de mí. Bebes, si a mí alguien me cae mal, puedo llegar a ser la persona más odiosa del planeta Tierra. O sea, puedo ser odiosa, chocante. Pero el problema es que para que alguien me caiga mal se necesita mucho. O sea, no lo importa. Eso es verdadero. No me pondría el pelo negro. Miren que yo amo el pelo negro. O sea, yo cuando estaba en el colegio una vez me cinturé el pelo negro porque me parece que se ve hermoso, se ve más sano. No se maltrata tanto, pero yo me veo horrible peli negra. O sea, me veo inmunda. Yo he tenido varias etapas. Cuando yo nací era muy hermosa. Era hermosa, hermosa, hermosa. Yo veo fotos mías de bello y digo que ve tan lindo. Después fui creciendo y era bonita todavía. Y después llegué a la adolescencia y era inmunda. O sea, voy a buscar fotos a ver si las encuentro. Usaste eso porque tenías de corte, porque tenías de color, no sé, las cejas. Me critico bastante en el pasado. Pero la edad más terrible mía fue en la adolescencia. O sea, era... O sea, más adelante he ido mejorando. O sea, como que yo veo fotos mías de hace dos años. Digo, ve, me siento más bonita ya que hace dos años. Pero ve, hace dos años yo me sentía hermosísima. O sea, la vieja más hermosa del planeta Tierra. O sea, yo siempre me... O sea, como que uno siempre mejora, pero no veo fantasiones como... Pues no sé. Entonces, me voy a하ir por los años. O sea, como que uno siempre más... O sea, como que uno siempre me gustó. Pues no sé. Por otro lado no sé. O sea, como que uno siempre me gustó. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.